¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Carlos Puch, bienvenido a esta conversación en 15, en 15 minutos. Hoy con Mariana Gómez del Campo, la líder de la oposición en esta ciudad, que hoy además tuvo a su jefe de gobierno rindiendo un informe. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo estuvo aquello? Sí. Bueno, pues primero destacar que desafortunadamente el formato del informe cambió en esta legislatura. No se tuvo la oportunidad, no tuvimos la oportunidad los diputados, los diputados de las diferentes fuerzas políticas en la ciudad, de elaborar los cuestionamientos al jefe de gobierno, de poderle preguntar sobre lo que la ciudadanía piensa, quiere, como se venía haciendo con otros jefes de gobierno antes en la Ciudad de México. Aquí que están incluidos Alejandro Encinas, Andrés Manuel, Rosario Robles, y bueno, esto es desafortunado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? El formato a petición, bueno, de algunos diputados del PRD, pues cambió, cambió este formato y simplemente se buscó que fuera el jefe de gobierno y diera un posicionamiento como tal. Quiero compartirte que, bueno, además se cruzó el puente, porque le tocaba ir el día 17 de septiembre, estaríamos hablando del viernes, lo hicieron todo para que fuera el día de hoy y se convirtiera en un show mediático. Esto es desafortunado porque... Están cumpliendo los federales. Sí, y no nada más eso, porque además fuimos a la asamblea el día viernes los legisladores. Sí, lo quiero decir que qué bueno nuestro trabajo estar ahí, pero ahí estuvimos, recibimos el informe del jefe de gobierno, y hoy que nos hubiese gustado poderle cuestionar sobre temas que le interesan a los ciudadanos. Desafortunadamente no se pudo. El día de hoy vimos a un jefe de gobierno, pues presentando, presentando ya de manera formal su informe ante la asamblea legislativa. Y bueno, nosotros en todo momento fuimos, me decías en la mañana que si nos salíamos. Que si nos salíamos o no nos salíamos. Por supuesto que no, nos mantuvimos dentro en todo momento, consideramos muy importante. ¿Hay una relación sí o no, Mariana? Hay una relación... ¿Hay una mejor relación que otras asambleas y otros jefes de gobierno, sí o no? Sí, sí hay una mejor relación, porque además quiero recordar que juntos impulsamos la reforma política en el Distrito Federal. Trabajamos de manera muy intensa. Ahora le tocó presidir esta comisión de reforma política para la Ciudad de México, el diputado Fernando Rodríguez Doval, diputado de Acción Nacional. Construimos en mesas de trabajo la reforma política. No hay discusión. Claro que no, porque queremos fortalecer a la Ciudad de México, porque queremos fortalecer al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a los 16 jefes delegacionales. Porque fortaleciendo a los 16 delegados estás fortaleciendo a los ciudadanos. Entonces, en la reforma política, es un ejemplo, Carlos, muy claro, de que cuando hay voluntad de todas las partes, te pones de acuerdo. Y llegamos a un acuerdo y llegamos con una iniciativa que se presentó ante el Senado de la República, se discutirá en el Senado de la República y posteriormente en la Cámara de Diputados. Bueno, tan eso sí que fue un logro entre todos, que así arrancó su discurso hoy el jefe de gobierno y así cerró su discurso el jefe de gobierno, hablando de los logros en cuanto a la reforma política. Ese es un triunfo de la política del Distrito Federal, de los políticos del Distrito Federal, que no se ve en otras partes. Pero ahora te quiero preguntar, ¿de qué cogea el jefe de gobierno? Hoy cuando lo oías, escuchabas, ¿de qué cogea? ¿Cuál es el defecto de este jefe de gobierno? Que tiene como una buena percepción de la ciudadanía, sus calificaciones en términos de administrador. Pero desde la oposición, ¿cuál es el mayor defecto de Marcelo Ebrard como gobernante? No reconocer a veces el que existen ciertos problemas que no han sido atendidos de la mejor manera. No reconocer también, pues en muchas ocasiones, que existen otros partidos políticos en la ciudad y que entre todos hay que construir independientemente de mayorías parlamentarias. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando se tiene una mayoría parlamentaria y se es jefe de gobierno, bueno, pues tienes que tratar de sumar a los demás actores políticos, ejemplo, en la reforma política, para muchos otros temas. En algunos casos, si el PRD fuera otro, él podría hacer lo que se le pegara de gana con la bancada. Sí, bueno. Ahora, el PRD es otra cosa y entonces hay como tres bancadas que con la fe en el nuevo logo. Claro, claro, pero sí es muy importante, muy importante en una democracia y en una ciudad como la Ciudad de México, el tomar en cuenta todas las fuerzas políticas y que, por ejemplo, el día de hoy se hubiese tenido un acuerdo. Por supuesto que yo pretendo, como coordinadora de los diputados en la Asamblea Legislativa, vamos a pedirle al jefe de gobierno un encuentro para discutir, para debatir entre nosotros, muy necesariamente público, temas de la ciudad. Una queja permanente a través de Twitter, Facebook, de todas las redes sociales, levantamos una pregunta, le hacemos una pregunta a la gente, ¿qué te gustaría preguntarle al jefe de gobierno? Una de las inquietudes más grandes, por supuesto, el tema de la seguridad pública, que es un tema que nos inquieta a todos, pero un gran tema es el de los baches. Nos reportaron baches y yo agradezco a todos los que participaron. Y también quiero reconocer algo, todos los que hemos denunciado a través de la mayoría, se han tapado, porque también hay que reconocer las cosas positivas. Insisto, sí me parece que lo de la reforma política, hay otras cosas que se han hecho en el sitio, fuera y muestra otras cosas, pero al final de cuentas ustedes en la política lo que quieren es llegar al poder y gobernar. Eso se trata de ganar elecciones. Si uno ve la línea de Cuauhtémoc Cárdenas a Marcelo Ebrard, cada vez son menos los votos del PRD en proporción en esta ciudad. ¿Sientes que Acción Nacional tiene algún chance cierto, real, de gobernar la ciudad en el 2012? Estoy convencida de que tenemos una gran oportunidad. No es fácil, es una planadora el PRD. Por supuesto que estoy convencida también de que así ha sido en los últimos procesos electorales. Sabemos que tienen una maquinaria, ¿no? Ahora a través de Red Ángel, pues quieren que la gente salga y ejecute el voto como ellos nos van a ganar. Pero ponemos de Red Ángel, hagamos ese paréntesis. ¿Te preocupas de Red Ángel? Mira, estoy más tranquila que nunca porque ahora creo que en la Ciudad de México esa parte ha quedado, esa manera de operar, de si te doy este programa social vas y votas, siento que afortunadamente la gente ya razona el voto o la mayoría de la población. Ya no es tan fácil comprar ese voto con una tarjeta. Ya no es tan sencillo comprar las voluntades de los capitalinos a través de una tarjeta. Pero van a renovar tarjetas. Bueno. Desde el próximo año van a renovar tarjetas. Sí, Carlos, pero ya no se compran voluntades. Afortunadamente la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos una dinámica muy distinta a diferencia de otros estados de la República Mexicana. En la Ciudad de México tenemos que salir y conquistar... Pero no es muy optimista en términos de que haya clientelismos. El profesor Bejará no mueve mucha gente todavía de maneras no exactamente democráticas, Mariana. Bueno, pero para mí es muy importante, es muy importante en todo momento abrirle los ojos a la gente de que puedan recibir el programa social. Reciben apoyos del gobierno federal en la Ciudad de México. Tenemos aquí en el Distrito Federal oportunidades, seguro popular. Podríamos hablar aquí de pisos firmes. Hay una cantidad de programas sociales del gobierno federal y también se reciben aquí bueno, los programas del gobierno del Distrito Federal. Hay programas federales y del gobierno local. Entonces, ¿no te preocupa que vaya a ser un intercambio de tu nueva tarjeta de gancho? La gente tiene que recibir los beneficios de los gobiernos, pero el voto no puede estar condicionado a un partido político ni a una persona en particular. Al contrario, tenemos que acabar con estos esquemas y en la Ciudad de México tenemos que lograr que la gente pues vuelva a creer en la política, que la gente no se desencante, que los jóvenes salgan y participen, que las mujeres también hagan lo propio. Yo confío mucho en los jóvenes y en las mujeres. Entonces, si nosotros generamos un cambio de mentalidad, porque efectivamente hay un descontento. Hay un descontento hacia los partidos políticos, no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Le toca el desgaste al PRD y veo una oportunidad clara de gobernar, de mostrarnos como una alternativa viable para la Ciudad de México y por supuesto la veo en Acción Nacional. Que además hoy en día somos la única verdadera oposición y ser oposición no significa ser irrespetuosos o irresponsables. ¿El PRI no lo considera su oposición? Pues, en la Asamblea Legislativa sí considero claramente que la oposición es acción nacional a muchos de los acuerdos, a muchas de las leyes que han pasado por encima de los ciudadanos. ¿Cuánto te condiciona en tu actitud de líder de la oposición aquí lo que pasa a nivel federal? Es decir, las alianzas en Oaxaca, las alianzas PAN-PRD, en donde además el jefe de gobierno está puesto con esas, tú misma estás puesta en esas, las has apoyado cuando están afuera. ¿Qué tanto te condiciona a ser más dura, menos dura, a que el PAN sea más duro con Marcelo Obrard cuando le están jugando en otras partes así? Sí. El año que viene, si vas juntos al Estado de México, ¿te va a costar dar duro por acá para no acabar alianzas? ¿Sí te condiciona un poco? Bueno, sí, es complicado. Es complicado a veces comprender esta necesidad de tener alianzas en algunos estados, ¿no? Viene la del Estado de México, probable alianza, ¿no? Estaremos ya en debate, ¿no? Por más que se aprueben leyes en el Estado de México impulsadas por el... Así lo recibieron hoy al gobernador Peña Nieto en la familia. Yo les decía que tuvo su sorpresita, ¿no? Porque había un grupo de legisladores del Estado de México. Y bueno, la verdad es que cuando no hay diálogo, cuando tratan de sepultar a la democracia, darle la vuelta con leyes por el miedo a una posible alianza, por el éxito que se tuvo en Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa... No se vale, no se vale que trates de impulsar tus propias leyes para evadir esta parte que además es totalmente democrática. Sí es complicado, como PAN en la Ciudad de México, es muy complicado el que nuestro aliado a nivel nacional sea el PRD. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido aquí, pues, unos enfrentamientos fuertes, ideológicos? Me queda un minuto. Estas ciudades se le antoja a mucha gente que va a perder la carrera por el PAN para el 2012. Hay muchos candidatos que hoy aspiran al 2012 a ser candidato del PAN, que van a perder porque habrá un candidato del PAN. Todos esos viven en la Ciudad de México. Todos esos van a voltear y van a decir, ¡ah, caray! Se antoja la Ciudad de México. Se antoja la Ciudad de México contra un PAN que lleva mucho tiempo trabajando en la Ciudad de México. Sí. ¿Va a permitir al PAN de la Ciudad de México que venga un secretario de Estado que perdió aquella a competir en esta? Lo más importante es que tengamos a un candidato o candidata competitivo que quiera a la Ciudad de México, que conozca el Distrito Federal y que entre todos podamos trabajar para así gobernar el Distrito Federal. Va a ser muy importante que el PAN esté unido, que el PAN, la única manera de tener alternancia en el Distrito Federal va a ser con un PAN unido, fuerte, sólido, que verdaderamente podamos llegar con los ciudadanos y darles una propuesta alternativa. Y una propuesta, en todos los sentidos, en materia de seguridad, de recuperación de justicia, medio ambiente, en todo, ¿no? Una propuesta construida con los ciudadanos. Los ciudadanos aquí en el Distrito Federal, Carlos, ya no se chupan el dedo. Oye, en la mañana. Es una gran ventaja. Señora, el tiempo, oye, en la mañana a lo mejor te agarré a dormir y no entendiste mi pregunta, entonces te la vuelvo a hacer. Por favor. Te la vuelvo a hacer. Ya estaba despierta, esperándote. En todas, en todo eso, en todas las que son 2012, dime que alguna noche antes de dormir te dices, yo podría ser una buena candidata. Yo creo que he trabajado muchos años por la Ciudad de México y siempre te pasa por la mente la posibilidad, la posibilidad de... ¿Me la has descartado, Otome? No, no, no queda descartada en mi mente, en absoluto. Claro que te pasa la posibilidad... No, 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 muchas gracias por la invitación. Muchas suertes. Mariana Gómez del Campo, la líder de los panistas en la Asamblea. Todavía necesito febrero, aunque técnicamente no. O ya no, ¿verdad? Ya no eres presidente del PAN, necesito febrero. No, ya no, ya no. Ya desde febrero. Eso dice que desde febrero. Sé que a los fuchos, ahora sí que me comió el tiempo. Buenas noches, te lo veo muy bonito. A continuación, el asalto.